Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante. El tema de hoy es coagulación. Yo sé que muchos han padecido con este tema, especialmente en los exámenes. Es un tema muy complicado si se le ve así, pero lo vamos a ver despacio y de una manera mucho más sencilla para que sea fácil de entender y especialmente fácil de que se aprendan las partes más importantes. De manera que estas clases van a estar diseñadas de la siguiente manera. Voy a hacer un video central en el que explico las generalidades de todo el proceso de coagulación y después voy a hacer videos individuales para cada una de las fases. Entonces va a haber una para tapón plaquetario, una para desarrollo del coágulo, etc. Y al final díganme si les gustó más esta modalidad o la modalidad en la que todo se ve en un solo video y así seguiré haciendo las demás clases. Y bueno, espero que les guste. Vamos a iniciar viendo entonces las generalidades de la coagulación. Este tema, como muchos ya sabrán, es un tema complicado. Es un tema complicado porque, para empezar, en la escuela, especialmente en la carrera de medicina, no estoy seguro en las otras ciencias de la salud, se da de una manera que no es fácil de comprender. Y además de eso, es un tema intrínsecamente complicado debido a que hay una gran cantidad de mediadores implicados en este proceso y cualquier pequeña irregulación causa grandes patologías. Sin embargo, vamos a tratar de verlo aquí despacio, detalle por detalle y pienso yo que así les será mucho más fácil que se lo aprendan y que entiendan cómo es que funciona. Entonces, ¿para qué nos funciona este proceso de la coagulación? Pues evidentemente el cuerpo, como ya vimos, es un órgano alta o es una serie de órganos altamente interconectados. Todos están interconectados por los vasos sanguíneos, como ya lo sabemos. Estos vasos sanguíneos están compuestos por dos estructuras principales. Una, el endotelio, o sea, en esencia los vasos que son los que contienen el líquido. Y por otro lado va a ser la sangre, que es igualmente importante como tejido. Y de lo que se encarga estos dos sistemas, endotelio más sangre, va a ser básicamente transportar una gran cantidad de nutrientes a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, los eritrocitos o incluso simplemente el líquido que lleva la sangre va a ir a todos los tejidos del cuerpo, va a llevar el oxígeno necesario para que los tejidos hagan sus funciones, va a dejar también la glucosa para que puedan producir energía y además la sangre se va a llevar sus productos de desecho, o sea, el CO2, el ácido, etcétera, etcétera. Este sistema se debe mantener en todo momento, porque a fin de cuentas cada órgano está trabajando todo el tiempo y necesita energía, nutrientes y material todo el tiempo. Es como las carreteras más o menos de un país, todo el tiempo están transportando cosas de un lado a otro para que no se detenga lo que tiene que hacer el país. Y obviamente este tejido, como todos los demás, está en constante daño, en constante reto. Siempre hay cosas que nos están atacando, que nos están sucediendo, por lo que la integridad, ya sea del endotelio o de la sangre, a veces se ve comprometida y entonces empezamos a tener patologías o empezamos a tener alteraciones. Y en el caso de la coagulación, que va a ser lo que vamos a ver el día de hoy, es este mecanismo que tenemos para prevenir y reparar los daños a estos tejidos en específico. Y vamos a tener tres mediadores importantes. Uno, el endotelio en sí. Dos, las proteínas plasmáticas. Y tres, las plaquetas. Hay otros mediadores, pero estos son los tres más importantes de todos. Y por lo tanto, son los únicos que vamos a dejar el día de hoy. Y todo empieza con, o vamos a empezar a revisarlo desde el momento en que estamos sanos. El momento en el que estamos sanos, el endotelio está sano. Bueno, esto implica que todo está íntegro. Es una gran, gran línea, una gran capa lineal, sin protuberancias, sin baches, sin nada. Es una carretera bonita que no tiene ningún problema. Y de manera natural, el endotelio está secretando y está comunicándose con las proteínas de la coagulación en las plaquetas para monitorizar la integridad de este tejido o este conjunto de tejidos. Ah, que van las plaquetas, checan cómo está el endotelio y dicen, no, no, todo tranquilo, todo bien. Y las plaquetas siguen de largo. Y lo mismo con las proteínas de la coagulación. Al no encontrar nada malo, solamente se siguen y no tienen ninguna otra función, en principio. La manera en la que el endotelio se va a comunicar con estas proteínas de la coagulación y estas plaquetas van a ser a través de ciertos mediadores. Principalmente una combinación de azúcares y proteínas, o sea, glucoproteínas. Las más importantes son el heparansulfato, que es esta texta que estoy poniendo aquí, que es una glicoproteína muy importante, y va a estar pegada en cada célula endotelial. Esta va a tener la importante función de inhibir a las proteínas de la coagulación. Y además, el endotelio va a estar secretando de manera constante prostaciclina y también óxido nítrico, pero lo veremos más adelante. Y estas dos, la prostaciclina y el óxido nítrico, van a inhibir la función plaquetaria. De nada que tenemos un inhibidor de las proteínas de la coagulación, el heparansulfato, y también un poco una proteína llamada receptor de la proteína C, pero vamos a dejarlo ahorita solo en el heparansulfato. Y para inhibir a las plaquetas, la prostaciclina, que es como el opuesto a las prostaglandinas que vimos en la clase pasada de inflamación, y van a ser muy importantes también aquí, y el óxido nítrico. Cuando están estos mediadores, nadie se activa y todo sigue igual. Además de los mediadores que va a secretar el endotelio, la sangre en sí va a tener ciertos mediadores que van a controlar este proceso de coagulación. Va a tener agentes procoagulantes, que son las proteínas que ahorita vamos a mencionar, y también va a tener proteínas anticoagulantes. Que estas proteínas anticoagulantes van a ser principalmente la proteína C, la proteína S y la antitrombina 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, nos caemos, caemos sobre las rodillas y nos raspamos las rodillas? O estamos cortando algo con un cuchillo y nos rebanamos un dedo. Bueno, no todo un dedo, pero nos hacemos una cortadita. O lo que sea que haga que empecemos a sangrar. Eso implica que el endotelio se dañó y la sangre también sufrió daño, por lo que ya no está conservada la estructura que teníamos antes en el endotelio. Y si no hiciéramos nada, como la sangre es líquida, pues tendríamos una hemorragia muy importante. De manera que la naturaleza inventó un proceso complejo, pero bastante útil, en el cual este tejido líquido se convierte en un tejido sólido, para no seguir perdiendo sangre y agua a través de este agujerito, que si no lo tuviéramos por pequeño que fuera el agujero, nos desangraríamos en ese momento. En el momento en que nosotros tenemos este daño endotelial, se genera toda una respuesta altamente compleja en el endotelio y en la sangre, que va a constar de cuatro fases principales. La primera, vamos a tener un espasmo vascular, o sea, la vasculatura y el endotelio, especialmente el músculo que está asociado al endotelio, va a cambiar de conformación para evitar el sangrado, vamos a tener la formación de un tapón plaquetario, después la formación ya de un coágulo completo, y por último la reparación del tejido, igual controlada y orquestrada por células del sistema inmune y del sistema de la coagulación. Y aquí les voy a dejar, en cuanto los tenga, los enlaces para los videos de cada uno de estos temas, entonces si quieren revisarlo, solo den clic en el video y ahí lo vamos a ver con mucho más detalle. Pero mientras, veamos solamente los puntos generales en este video. Y empecemos por el espasmo vascular. Lo primero que sucede es, ya que vemos que el endotelio de manera basal está secretando próstata ciclina y óxido nítrico, los cuales son potentes sustancias vasodilatadoras, o sea, que aumentan la luz o el espacio que hay entre células endoteliales y células endoteliales al dilatar al músculo liso de la vasculatura. Cuando el endotelio deja de secretar esto, pues porque aquí no hay endotelio, entonces ya no hay quien lo secrete, este es el primer estímulo que va a generar la vasoconstricción, que ya no hay óxido nítrico y ya no hay próstata ciclina. Lo siguiente es, las plaquetas al ya no censar esta sustancia, que normalmente secreta el endotelio, ya empiezan a sospechar que algo malo está pasando y ellas ya se ponen en acción. Empiezan a secretar una sustancia llamada tromboxano A2. Además de que ya no censan esta próstata ciclina, entonces algo está mal, las plaquetas directamente son capaces de viajar a donde estaba el endotelio, ya no está, y reconocer lo que hay abajo. Normalmente recuerden, las plaquetas no están en contacto con lo que hay abajo porque el endotelio lo tapa. Las plaquetas solamente están en contacto con el endotelio. De manera que cuando falta y empiezan a detectar todo lo que hay abajo, que es principalmente fibras de colágena, estas se van a activar y van a decir, ok, ya encontramos el hoyo, aquí algo está muy mal, tenemos que hacer algo. Y empiezan a secretar mayores cantidades de tromboxano A2. Este tromboxano A2 por fin va a viajar al endotelio y va a actuar para generar una vasoconstricción poderosa, o sea, va a acercar a las fibras o a las células endoteliales entre sí por la contracción del músculo liso del vaso. Además de esto, un tercer mecanismo que genera vasoconstricción es la respuesta del dolor, que ya mencionamos en una clase diferente. Les quiero que vean ese video, si no se acuerdan o no lo han visto. Y esto es, la respuesta del dolor genera evidentemente estrés y genera la activación del sistema nervioso simpático, liberando noradrenalina en el vaso. Y esto también potencia la vasoconstricción generada por el tromboxano A2. Entonces, el principal mecanismo cuando nos cortamos que haya vasoconstricción y que dejemos de sangrar va a ser el tromboxano A2. Sin embargo, la noradrenalina también tiene una participación pequeña. Entonces, se los dejo para que no se les olvide. Ahora, ya tenemos la contracción del músculo liso vascular. Y entonces tenemos el vaso espasmo. Ya cerramos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como ahora el flujo de sangre tiene que pasar más rápido, o sea, ahora la sangre, si antes metíamos un litro en el espacio grande, ahora va a ser un litro en el espacio chiquito. Este aumento, o más bien, el haber cerrado el vaso, aumenta la velocidad por la que tiene que pasar la sangre a través de este vaso. Y como recordarán de sus clases de física, si nosotros aumentamos la velocidad, disminuye la presión que hay en la pared, y entonces menos sangre va a salir de este vaso. Entonces, aumentamos la velocidad, las moléculas de agua se empujan más rápido para adelante, y eso hace que menos moléculas de agua, y en este caso de sangre, salgan del vaso, y se disminuye con eso el sangrado a través de esta arteriola, o arteria, o vena, o lo que ustedes quieran. El segundo mecanismo va a ser el famoso tapón plaquetario. El tapón plaquetario, ya que las, ya lo dijimos, las plaquetas se adhieren a la colágena que estaba debajo, y además del tromboxano, o sea, el tromboxano también va a participar en esta reacción, pero van a empezar a secretar las prostaglandinas, que ya lo dijimos, son el antagonista de las prostaciclinas, o sea, son como el guasón del Batman, y van a empezar a secretar también ADP. Estas prostaglandinas y ADP van a actuar en las mismas plaquetas que ya estamos activando, y en las plaquetas que están alrededor, pero bueno, vamos a hacerle un acercamiento para verlo más, para verlo mejor, pues, estas prostaglandinas y el ADP activan receptores específicos en las plaquetas, que ya fueron activadas por la colágena que estaba subendotelial, y van a empezar a producir o a manifestar o a presentar otras glicoproteínas en su superficie, principalmente la glicoproteína 2B3A y la glicoproteína 6, que vamos a ver en la clase de plaquetas. Básicamente, lo que hacen estas glicoproteínas, especialmente la 2B3A, es que cuando encuentran plaquetas que van pasando por la sangre, porque pues el flujo de sangre se mantiene, o sea, la sangre sigue circulando por aquí, entonces van arrastrando plaquetas, pero cuando las plaquetas se acercan a estas glicoproteínas, se van a adherir, y estas plaquetas cuando se adhieren, a su vez van a secretar más prostaglandinas, más tromboxano y más ADP, y van a expresar más glicoproteínas, generando así una red y un tapón que va creciendo únicamente de plaquetas. Y una vez que ya tenemos un tapón plaquetario, o que ya tenemos varias plaquetas que están siendo activadas, estas plaquetas van a empezar a secretar el factor 5 y el factor 3 de la coagulación, de manera que la activación plaquetaria también va a favorecer la función de las proteínas de la coagulación. Llegamos a la formación del coágulo. Esta formación del coágulo, evidentemente va a suceder por las proteínas de la coagulación. Ya lo mencionamos, vamos a tener proteínas pro-coagulantes, que las pongo aquí en verde, y vamos a tener proteínas anticoagulantes, que son estas negritas de acá. De manera normal, las proteínas anticoagulantes, que ya quedamos con la proteína C, la proteína S y la antitrombina, son activadas por el endotelio. El leparansulfato activa la antitrombina 3, y entonces evita que se coagule cualquiera de estas proteínas. Y el receptor de la proteína C, igual del endotelio, que aquí no lo dibujé, también activa la proteína C, y evita que se coagulen las proteínas. Pero con mis proteínas plasmáticas, cuando llegan acá, que no hay endotelio, ya no van a tener este mecanismo de inhibición por las proteínas anticoagulantes. Entonces, aquí no van a funcionar las proteínas anticoagulantes. Además de que no van a funcionar mis proteínas anticoagulantes, las proteínas de la coagulación van a detectar igual que el endotelio ya no está. También pueden detectar la colágena que estaba abajo, que estaba subendotelial, o pueden detectar algo que está abajo también junto con la colágena, que es una sustancia llamada factor tisular o factor 3 de la coagulación, que sí recordarán es el mismo que secreta la plaqueta una vez que ya está activa. No me voy a meter tanto en detalle ahorita, pero si la activación es a través de la colágena y se activa el factor 12 de la coagulación, se llama esta la vía intrínseca de la coagulación, y si lo que se activa es el factor 7 por el factor tisular o factor 3, va a ser la vía extrínseca de la coagulación, y voy a mencionar toda la vía en la siguiente clase. Total, no importa tanto en realidad ya en fisiología, porque el hecho de activar una de las vías, por ejemplo la intrínseca, va a hacer que también se active la vía extrínseca y prácticamente todo el tiempo se activan ambas vías, pero lo que tiene que suceder es que se active la vía común, que la vía común está dada por el factor 10 de la coagulación. Aquí está, el factor 10 de la coagulación. A partir del factor 10 nosotros ya tenemos la vía común. Entonces, el factor 10 lo que tiene que hacer es ya activar en sí a las proteínas que van a estar encargadas de la coagulación, la cual va a ser la trombina, que normalmente viaja en la sangre de manera inactiva, entonces se llama protrombina, y cuando el factor 10 la activa, ya se llama trombina. Y una vez que tenga la trombina, la trombina va a viajar y va a buscar entre todas las proteínas de la coagulación a la proteína fibrinógeno, que es una forma inactiva, y la va a transformar en fibrina, que es la forma activa. Igual que le pasó a la protrombina cuando se cambió a trombina. ¿Y cuál va a ser la característica importante? El fibrinógeno es una proteína hidrosoluble, o sea, puede viajar en el agua de manera tranquila y nada le pasa, nada la molesta. Pero la fibrina no. La fibrina no es una molécula hidrosoluble, sino que es no hidrosoluble, lo que va a hacer que no pueda estar así tal cual en la sangre o en el agua. Y esto va a llevar a que se haga como estas líneas y se empiece a aglutinar. Se empieza a aglutinar y como que se tratara de salir del vaso en el que está contenida. Y no solo va a ser no hidrosoluble, por lo que se va a empezar a precipitar, sino que se va a empezar a pegar con otras fibras de la proteína fibrina, empezando a ser unas redes grandes y muy complejas y muy, muy pegajosas. Estas fibras de fibrina, muy pegajosas y muy poco hidrosolubles, se pegan a esta parte del vaso dañado donde estaba la colágena y van a empezar a atrapar a las otras proteínas de la coagulación y a las otras células o partes de células, en el caso de las plaquetas, que estaban ahí. Entonces empezamos a atrapar plaquetas, empezamos a atrapar eritrocitos y por fin creamos un tapón muy grande que no permite que la sangre siga saliendo. Ahí bloqueamos ya el sangrado y tenemos ya un coágulo completamente formado por las proteínas de la coagulación, especialmente las fibras de fibrina, las plaquetas y estas células más grandes que son eritrocitos y también podríamos tener leucocitos o neutrófilos o alguna otra cosa. Con el paso del tiempo, este coágulo que está protegiendo la salida de sangre para que no nos desangremos, se va a ir contrayendo por acción de las plaquetas, o sea, empieza a exprimirse, saca todo el líquido que tiene adentro, evidentemente ya sin estas proteínas de la coagulación, a eso se le va a llamar plasma porque ya no tiene las proteínas de la coagulación, perdón, a eso se le va a llamar suero, no plasma, plasma es con las proteínas, suero es ya sin las proteínas de la coagulación, cuando se contrae este coágulo y saca solamente líquidos sin las proteínas. Y después el hecho de nosotros activar estas proteínas de la coagulación va a activar a la proteína C, a la proteína S, a la antitrombina para que no se extienda más el coágulo porque si no ahora coagularíamos acá y acá y acá y por fin todo el cuerpo acabaría coagulado, o sea, toda la sangre acabaría coagulada. Entonces el hecho de formar un trombo o un coágulo genera que aumenten los mecanismos anticoagulantes alrededor y vamos a activar una proteína en la sangre que se llama plasmina, la cual su principal función va a ser justamente lisar este coágulo, destruirlo y que se recupere la función o que se recupere el flujo sanguíneo normal. Pero evidentemente para que nosotros creemos o para que nosotros activemos esta plasmina y destruyamos este coágulo necesitamos que ya se haya reparado el endotelio. Y entonces llegamos al último paso del proceso de coagulación que es la reparación del tejido. Para esto las plaquetas que ya vimos que andaban por aquí y se activaron cuando se generó el daño van a empezar a secretar una sustancia llamada factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el endotelio dejunto al detectar que sus compañeras están lastimadas secreta un factor de crecimiento llamado factor de crecimiento del endotelio vascular y lo que va a generar esta activación por ambos lados del endotelio es que este haga mitosis repare ya el hoyito que había y vuelva a la función normal. Además de esto las plaquetas van a poder activar a otras células llamadas fibroblastos las cuales van a generar depósitos de colágena igual abajo pero va a generar un depósito de colágena el cual va a ser una cicatriz. Este proceso se va a dar en todo el cuerpo bueno va a ser especialmente evidente en la piel nosotros nos cortamos se empiezan a secretar factores de crecimiento para reparar el tejido pero también para acelerar el proceso y que no entren bacterias no nos contaminemos y no tengamos todo el proceso de inflamación que vimos la clase pasada vamos a secretar o vamos a llenar el agujero con colágena vamos a rellenarlo y vamos a tener una cicatriz. Ya veremos más profundidad los mecanismos en una clase posterior y volvemos al estado basal en el cual tenemos la sangre y el endotelio en buen estado y va por ahí nutriendo nuestros tejidos y asegurándose de que nadie sufra y todos tengan lo necesario. Bien, eso fue todo por la clase de coagulación no duden en ir a ver los otros videos de esta misma serie acerca de coagulación para complementar la información que di en este video y como siempre suscríbanse compartan el video comenten y cualquier tema que quieran que hagamos avísenme y lo preparo. Bueno, gracias nos vemos la próxima Bye Bye